¿Cómo están amigos y gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video para el canal Bueno, no solamente de YouTube También de Facebook y de donde se ve este video Pero en fin, hoy estoy aquí para hacer un nada más y nada menos Con preguntas y respuestas O bien un XX cosas sobre mí Y vamos a empezar a responder Veamos, pregunta número 1 ¿Alguna vez haremos un collab o colab? Colaboración, podría decirse ¿Por qué las tres primeras preguntan lo mismo? Bueno, la respuesta para los tres era que sí, sí, sí Juan Carlos Durán pregunta ¿Qué géneros musicales experimentarías? Bueno, yo experimentaría más que nada el pop, la banda sonora El rock El jazz, es una hermosura el jazz Y el gospel ¿Cuál es tu género musical favorito? Favorito, 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 favorito Y si, 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 es la banda sonora No estoy hablando de banda de esa de... No, estoy hablando de banda sonora La música de las películas Aquella épica como esta que se está escuchando ¿Qué te inspiró para la música y qué te inspiró para el dibujo? Para la música más que nada Me inspiró más que nada Creo que el interés de poder tocar un instrumento Y más que nada Porque más que estar escuchando una simple canción Y cantar lo mismo en la misma melodía Era aburrido Más que nada el poder crear cosas nuevas con la música ¿Y qué te inspiró para el dibujo? Pues creo que más que nada la creatividad que uno puede hacer con el dibujo Es como crear una fotografía sin necesidad de tomar algo que ya existe Sino que puedes crear algo nuevo Algo que no existe ¿Concursarías en un video a nivel nacional con Exigni? Si no saben quién es Exigni Es un grupo entre cuatro personas que hicimos en el bachillerato tecnológico de comunicación Ella es una compañera mía Y a nivel nacional Hablando a nivel del país Yo creo que sí Participaría en un concurso ¿Tienes completado andar con alguien? ¿Contemplado? En realidad no Creo que por ahora no tengo contemplado andar con alguien o tener alguna relación Soy feliz en mi soltería Vean esta habitación pequeña, no cabe nadie más Vivo yo feliz ¿Qué fue lo más impactante de tu infancia que te definió como sos? ¿Sos? Ahora El poder tener la oportunidad de ejercer mi creatividad De distintas maneras Ya sea dibujando Ya sea tarareando Ya sea haciendo una que otra cosa Por ejemplo Les puedo decir que la primera vez que grabé un video Tenía yo 11 años ¿Ha sufrido de bullying alguna vez? Si hablamos de bullying, bullying, bullying Así como tal cual se define el bullying Y te lo enseña la rosa de Guadalupe Que te estén agrediendo No ¿Qué es lo que más feliz te ha hecho? Es prácticamente todo esto Todo lo que ven aquí El tener la oportunidad de explotar mi creatividad A través de una cámara A través de un teclado A través de dibujos Y que no me haga falta nada Que tenga todo Lo suficiente Por lo menos para poder Desarrollarme y desenvolverme Eso es lo que me hace feliz Adriana Fernández Arellano nuevamente pregunta ¿Cómo fue que descubriste el Furry Fall? Ay Dios mío Esto tiene un montón de preguntas Todas estas preguntas son de Adriana Vamos a responderlas express Estaba en Youtube Era un super fanático De Five Nights at Freddy's En aquellos años del 2015 Y me encontré con un video De una suite De Foxy Hecha por Bigs N. Dunck Fue la primer fur suite que vi Y ya de ahí fui conociendo más de Furry Random Ah pues hay diversos 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 Una de tantas es andar en el teléfono Por ahí Enterándome de los memes Otra es estar roleando Otra es estar tocando el teclado Otra es estar dibujando La verdad es que sí Solamente a uno Hasta ahora Hasta el día de hoy Y esa fue a Shibari Summit Que fue el 6 de julio de 2019 O sea este año Hasta preguntan con por qué Que no puede No puedo decirte sí Pero tampoco puedo decirte que no Pokémon conozco uno que otro personaje Pero jamás he visto La serie O el videojuego No sé nada de Pokémon Zootopia De ahí le sigue Jurassic World Y Jurassic Park Toda la saga Tengo dos pies Tengo dos manos Un tórax Un pecho Una cintura Una cabeza Dos ojos Una nariz Una boca Una buena persona ¿Calor o frío? Frío Estoy muriéndome de calor Y si escuchan uno que otro ruido Es porque tengo el ventilador Ahí abajo Encendido Ventilándome un poco los pies ¿Tienes Fursuit? ¿O te gustaría tener uno? Tengo una ¿Te gustan los videojuegos? Y todos los demás Toda la producción De todos mis videos ¿Cuál es mi favorito? Hasta ahora es UberCooked Episodio número Tres Donde la cocina furro se incendia ¡Ay! ¡Ay! ¡Se quema todo! ¡Ay! ¡Se quema todo! ¡Se quema todo! ¡No! ¡Qué agarré! ¿Por qué? ¡La cocina furro se incendia! Y eso que está nevando ¡Me recargó la pared! ¿Y cuál no es tu favorito? Es decir que todavía tengo Un pequeño o un alto trauma Con... Con Dungeon Nightmares En aquel episodio número uno Si me quedé muy... Muy... Muy traumado Después de ese gran susto Que ya ni quiero poner en la edición Pero bueno Sabrán a cuál Está en la recopilación ¿Qué le preguntarías A tu yo de 20 años? ¿Terminaste los deberes? ¿Qué canciones saber tocar en el piano? Ah, pues aquí te muestro una amplia lista De lo que sé tocar Eso Muy larga Max Ruiz Mi querido comisionador Y precioso artista Que mejor he conocido Que es el que me hizo estar Está precioso En el fandom Oficialmente Llevo desde noviembre de 2017 Y bueno, damas y caballeros Que hayan visto este video No sé ni cuántas preguntas fueron Ya perdí la cuenta De hecho ni las conté Pero bueno, espero les haya gustado esta primera parte Por así decirlo De preguntas y respuestas Cosas sobre mí Ustedes podrán aparecer aquí abajito Como ha sido en todo el video No olviden suscribirse Darle like Si quieren saber más sobre mí Tiense atentos cuando haga otro post de estos Para que hagan preguntas Y yo responda Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Por donde se encuentra Por donde se encuentra el botón de suscribirse Creo que es aquí Abajo Allá abajo Suscríbete Activa la campanita Para que te den las notificaciones De cada que subo video No solamente te suscribes a este canal Si tú también Suscríbete a mi segundo canal Haz clic en el video Para que Veas más de contenido ¿Algún interés? No Suscríbete Un cartón a mi otro canal De música No Abajo en la descripción Están mis redes sociales Goodbye